Nueva derrota para Marcelo Tinelli Nueva derrota para Marcelo Tinelli Sin embargo, el 2018, parece no ser el mejor año de Marcelo Tinelli en la televisión argentina, lejos quedaron las propuestas arrasadoras de años anteriores, cuando era el programa más exitoso. . 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 Y los concursantes de anoche, Jimena Varón, Becky Vázquez, Gabo Sandivaras, Julián Serrano y Lucas Velasco, parecen haber cansado a los espectadores ansiosos de nuevos cambios y propuestas que logren atraer su atención. Por otro lado, completa la lista de los cinco programas más vistos, Mi hermano es un clon con ocho. Cinco, en cuarto lugar, aparece cara para ASK, con siete. Cinco, y cierra el top IBE, el programa en síntesis con siete. Dos puntos de rating. 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 ¡Gracias!